Aquí estamos haciendo una de las cuarenta y siete mil trescientas seis cosas que me fascinan Tocar guitarra, cantar y pasar un rato agradable con todos ustedes Por eso es que llamo, por mi, por ti, por todos, bye bye Y dice Coti de España, Ricardo, gracias a las de Colombia Nada fue un error, eh Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara, y tú, y tú, no dejaste pasar No quiero que me perdones, y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto 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 para amar, no fallé cuando viniste ni tú ni tú, no quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar, quien te mira y quien se entrega, nada, nada, esto, nada de esto fue un error, nada fue un error, nada de esto fue un error, nada fue un error tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara y no dejaste pasar no quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste en acto nada de esto fue un error, nada fue un error, nada de esto fue un error nada fue un error, nada de esto fue un error nada fue un error, los errores no se eligen para bien o para amar, no fallé cuando viniste ni tú ni tú, no dejaste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar, quien te y les dije, quien siempre caerá, yo nada de esto fue un error, nada de esto fue un error nada fue un error nada de esto fue un error Nada fue un error Coti, Ricardo, gracias a las Colombia y España Bye, 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 bye Nos vemos, chao